I already know what my son said. Atala Sarmiento está en el hoyo del huracán luego de que un reconocido medio difundiera su triste situación marital con David Rodenas, su actual esposo, pues aseguran que la conductora vive un verdadero infierno. En marzo de 2018, durante una entrevista para la saga, con Adela Michá, Atala Sarmiento confesó que, después de dos matrimonios fallidos, finalmente conoció al amor de su vida, David Rodenas, quien es 10 años menor que ella. Aunque en sus redes sociales ambos acostumbran compartir fotos y vídeos en los que lucen como una pareja feliz, un medio señaló recientemente que las cosas no son lo que parecen. De acuerdo con Pásala, una amiga del matrimonio declaró que Rodenas solo está con Atala por interés, ya que ella tiene que darle dinero para tenerlo contento, pues de lo contrario la amenaza con abandonarla. Atala paga todo y hasta le da dinero, y cuando no lo hace... Él la amenaza con irse con otra, según el medio, la fuente señaló que sus problemas se agravaron luego de que Atala Sarmiento dejara de trabajar al lado de Pat y Chapoy en Ventaneando, pues el salario que percibía en TV Azteca le permitía consentir a su pareja. Sin embargo, ahora que la presentadora trabaja en Televisa gana menos y ya no puede costear el exquisito estilo de vida al que Rodenas estaba acostumbrado de ganar más de 300.000 al mes, ahora percibe 100.000, pero David no se aprieta el cinturón, por lo que mi amiga ha tenido que sacar de sus ahorros para cumplir con sus caprichos. Por si fuera poco, la mujer señaló que... Hace unas semanas el esposo de Atala Sarmiento demostró que cumplirá sus amenazas, pues luego de que la conductora le negara más dinero se fue de la casa que comparten, su esposo le hizo un berrinche como niño chiquito y se fue de la casa un par de días con un amigo, ¿qué opinas? Con información de la saga, pásala, y clase foto, instagram, arroba davidrodenas. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.